Gracias en primer lugar, como siempre, por su respuesta y sobre todo por el tono utilizado en algo que entendemos que es conflictivo y desagradable para cualquier persona que desapruebe este tipo de comportamientos. El caso Marea Río Pedre es uno de los mayores casos de corrupción de Asturias y en ese sentido consideramos que es necesario analizar en primer lugar el papel del Gobierno asturiano como promotor de la corrupción en vista de los hechos que se están poniendo sobre la mesa, como cómplice en el momento en el que está y en segundo lugar mirando hacia otro lado y como obstructor en el momento en el que el proceso se judicializa en último término. Aunque el proceso judicial comienza en el año 2010, no es hasta julio de 2015, cuando el Gobierno del Principado requiere a los centros educativos comprobar si los materiales teóricamente suministrados por Igarazur y almacenes Pumarín se encuentran en los centros. Como consecuencia, el juez y la Fiscalía han rechazado la inclusión de ese informe al entregarse fuera de plazo. Este hecho incrementa los riesgos de prescripción de los delitos. Todavía no se ha explicado el motivo de ese retraso de más de cinco años en esa investigación. La Comisión de Investigación del caso Marea en este Parlamento, en la Junta General, hizo hincapié en la actuación poco diligente por parte de los responsables políticos del Gobierno en general y de la Consejería de Educación en particular, una vez que se conocieron las irregularidades. Desde la propia Consejería de Educación no se emprendió ninguna investigación, no se había dado traslado al Tribunal de Cuentas y tampoco se había realizado ningún informe por la Administración. Pero es que, además, entre la información aportada también existen varias lagunas. Por un lado, solo se ha comprobado si fue entregado el material correspondiente a los años 2009 y 2010, cuando, a pesar de que, además de lógico, parece bastante probable que esas irregularidades se hayan dado durante todo el periodo en que los acusados formaron parte de las Consejerías de Educación y de Administraciones Públicas. Pero es que, por otro, tampoco se han investigado los potenciales sobrecostes en los materiales entregados y las obras realizadas por las empresas encausadas en esta trama mafiosa. Hablaba el otro día mi compañero Daniel Ripa de ratones de ordenador comprados al módico precio de 192 euros la unidad o de pupitres a 1.300 euros. Que nadie, decía él en la Consejería, se percatara de que es un precio que no es que esté por encima de lo habitual, sino que es absolutamente desorbitado, es un síntoma inequívoco de que hay un problema profundo dentro de la Consejería. Adicionalmente, se ha producido una inconsistencia a la contabilidad del Instituto Adolfo Posada, como ha señalado mi compañero Enrique, que tampoco han sido capaces de explicar, tal y como ha demostrado en la pregunta que ha hecho hace tan solo unos minutos. La semana pasada, desde el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, lanzamos una interpelación al Consejo de Gobierno sobre el caso Marea. Esa interpelación que iba dirigida o que tenía contenido, que tenía mucha relación con la Consejería de Educación de la que usted está al frente, fue respondida por el consejero de Presidencia. Un consejero de Presidencia que, como siempre, no respondió a las preguntas hechas, sino que se dedicó a hacer gala, una vez más, de su gestión intachable en este, como en todos los asuntos que se le preguntan. Sin embargo, insistimos, nos sigue preocupando el silencio suyo personal como consejero de Educación, máximo responsable de la consejería. Usted dice que hace suyas las informaciones dadas por el Gobierno. Sin embargo, que el máximo responsable de este órgano no manifieste públicamente la información requerida es bastante preocupante, máximo cuando usted mismo acaba de decir que el consejero, que usted no necesita ningún argumentario por parte del Gobierno ni de nadie para decir lo que tiene que decir. Les agradeceríamos, por tanto, que manifieste públicamente su opinión al respecto. Desde Podemos Asturias insistimos en que es necesario analizar el impacto que el caso Marea-Riopedra ha tenido en la dotación y distribución de recursos a centros educativos y la implicación de la propia consejería como ente que conforma al Gobierno asturiano. Las cifras del daño causado no han sido todavía valoradas con exactitud, aunque los cuatro millones de euros adicionales detectados ya elevan el fraude a casi diez millones de euros. Se ha constatado la falsificación de firmas de directores de centro, actas de recepción de materiales en agosto, cuando los centros están cerrados, incluso fotomontajes con materiales nunca entregados. Existen materiales pagados y nunca recibidos por valor de 200.000 euros en el Instituto Inciesto, 150.000 euros en Llanes, 80.000 en el Instituto Víctor García de la Concha de Villaviciosa, 50.000 en el IES Avelina Cerra de Riva de Sella, 11.000 en el IES Rey Pelayo de Cangas, 32.000 en el Colegio San Bartolomé de Nava, 150.000 en el Colegio del Carballo de Lugones, 4.500 en el Matemático Pedralles de Lastres, más de medio millón de euros facturados a un total de nueve centros públicos en Avilés, más de medio millón también en ocho centros educativos de Oviedo, más de un millón de euros en 18 colegios, institutos, conservatorios y escuelas de educación infantil de Gijón, 203.800 euros en el IES de Pravia o medio millón de euros en diversos centros educativos de las cuencas mineras. En mi consejo, en Corbera, por ejemplo, nos encontramos con que con el dinero robado se podrían haber financiado ayudas escolares a más de 70 familias corberanas o se podrían haber comprado 230 libros de primer ciclo de primaria que podían haber sido gratuitos para las familias más necesitadas del Consejo. La respuesta del alcalde, Iván Fernández, es la misma que la del consejero, silencio sepulcral. Lo más importante, sin embargo, son los daños cualitativos. Y es que mientras se robaba el dinero de la educación pública de todos los asturianos a través de una estructura de corrupción que desviaba millones de euros de las escuelas públicas a los bolsillos privados de políticos y empresas amigas, paralelamente asistíamos a un deterioro progresivo de nuestros colegios, la desaparición de ayudas a las familias y la precarización permanente del profesorado. Se han cerrado escuelas rurales, despedido a profesores o mantenido a niños sin los servicios necesarios. Hoy en día tenemos centros educativos como Roces, la Corredoria o Les Campes, con barracones habilitados como aulas. Además, se están cerrando colegios rurales como el de Murias y otros centros en el medio rural como el de Cabrales se enfrentan a recortes de profesorado. Se sigue negando, por ejemplo, el derecho a los estudiantes de Cerredo a cursar bachillerato en su centro. La pregunta sería, por tanto, por qué se ha guardado silencio desde la Consejería de Educación. Usted, consejero de Educación, ¿por qué se esconde la vinculación entre la trama mafiosa de la consejería y su impacto a las políticas de la misma? ¿Cómo ha afectado esa trama mafiosa del caso Marea a los centros educativos? Hay una duda que planea sobre el Gobierno del Principado y sobre la familia socialista asturiana y es si el caso Marea es un gran caso de corrupción o es tan solo uno en el que les han descubierto. Gracias.